Recuerde que la suspensión del servicio de agua potable los días 12 y 13 de octubre serán únicamente en la Comuna 1 y 2 del Distrito. A continuación conozca los barrios que tendrán suspensión del servicio. Comuna 1, Arenal, Buenos Aires 1 y 2, Cardales, El Dorado, Colombia, David Núñez Cala, El Cruce, El Recreo, Iscredial, Invasión San Luis, Isla del Zapato, La Campana, La Victoria 1 y 2, Las Margaritas, Las Playas, Palmira, San Francisco, Sector Comercial y Muelle, Tres Unidos y Urbanización Nuevo Palmira. Comuna 2, Aguas Claras, Ciudad Bolívar, Galán Gómez, Olaya Herrera, Parnaso, Uribe Uribe, Pueblo Nuevo, Torcoroma, Villaluz, Lagos de Ciprés, Las Colinas. Si usted es habitante de alguno de estos barrios, no olvide almacenar solo lo necesario de este líquido.